La verdad que para nosotros que somos pescadores deportivos y nos apasiona tanto esto de la pesca Cuando tenemos un pescado en la caña ahí, realmente parece que el mundo se detiene Hay adrenalina que nos corre por todo el cuerpo, por así decirlo Y la verdad que siempre estamos expectantes Y cuando terminamos de pescar, ya estamos pensando en la próxima pesca ¡Metemos bolete, carajo! ¡Vámonos, carajo! ¡Qué torta! ¡Qué impresionante, loco! ¡Prendí una torta! ¡Prendí una torta! ¡Prendí una torta! ¡Acabo prendí una torta arriba! ¡Impresionante, gente! ¡Miren lo que estés! ¡Ahí está por nada, gente! ¡Por un pelito, está! Mi nombre es Carlos Zubelsu, soy pescador deportivo Tengo mi marca que es a toda caña En el día de hoy vamos a estar entrando en lo que es la zona de exclusión Junto a Dorados Uruguay y Calla Go Fishing Le hice la invitación a Seba, me la aceptó de primer momento Así que tengo muchas, muchas, muchas ganas de salir a comerme la cancha con él Es una pesca que hace un mes venimos preparando, como lo comentó Seba también Y que noche a noche al dormir pasaban cosas por la cabeza y equipos, aprontes Muchas sensaciones encontradas Estamos a 15 minutitos nomás de ingresar A comenzar con la pesca y créanme que el corazón se me está a punto de salir, muchachos Salado ¡Ay, por mí, bro! ¡Pinche, pinche otro! Este está lindo Vamos, vamos Vamos, otro Tercero Uruguay, gente Cuarto tiro, tercero Dorado Vamos, está llevando línea, gente Se la aguanta, se la aguanta el curado Vamos Vamos Impresionante Mostralo, mostralo Saltó, saltó, gente Miren la tormenta que tenemos atrás de fondo Pinchamos otro Tercero Tercero Acá tenemos otro Está cansando ya Vamos Vamos Ahí saltó de vuelta ¡Qué lindo, qué lindo! Que lindo, gente Recién Carlito acaba de meter una torta Vamos ¡Qué lindo, papá! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Se evita! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercero ¡Uh! Miren, eso, gente Se tragó el señuelo Se tragó el señuelo Impresionante Lo que andan estos don cambios ¡Qué hambre, vos! Acá tenemos la tercera torta, gente Claro, ¿eh? Al agua Vamos Se va, miren lo que es eso Se va, se va Se fue justito Vamos Siempre queremos hacer Nosotros, pescadores deportivos Y toda la gente Que está en el ámbito de la pesca Realmente es cuidar nuestro ecosistema Tratamos siempre De concientizar a la gente Que nos rodea Y hacemos este contenido Para cuidar nuestro ambiente Así nosotros lo podemos disfrutar Y las generaciones Que vienen después de nosotros También lo puedan disfrutar Entonces Con A Toda Caña Y con Casha Go Fishing Siempre tratamos de generar eso Concientizar a la gente Que ve este contenido Que lo comparte Que lo tiene en las redes Que tratemos de cuidar Lo que es nuestro Sobre todo nuestro Uruguay Este río Uruguay Que es tan precioso Y donde estemos Siempre cuidar el ecosistema Vamos Metemos doblete Mirá Deja que lleve Deja que lleve Mirá lo que es Mirá lo que es Metemos doblete Metemos doblete Mirá lo que es el pescado Metemos doblete Carajo Que torta Que impresionante Loco No, no, no Que impresionante Que voracidad Que tiene De todos lados Que lindo Que lindo Allá Carlito Tiene uno Hermoso De este lado De este lado Yo acabo de pinchar Otro también Acá gente Vamos 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 Otro más ahí Qué lindo Gente Vamos Todavía Opa Opa Qué lindo Otra bestia Aprendida Allá de la punta Gente Qué locura Esto es una locura Y siguen cazando Vamos Carlito Qué linda Qué linda Otra Otra gente Miren qué hermoso Miren ahí Miren lo que es eso Imponente Va para el agua Carlito tiene la otra ahí Ahí gente Ahí la tiene Va para el agua Ahí la tiene Ahí la tiene Qué bech Va para el agua Mirá lo que es eso Es como que te explota el pecho O sea Estar peleando con un pescado Es el momento que uno anhela Que busca Y el momento que te sentís como Frenético O sea El punto máximo de la pesca Si bien viene acompañado De evoluciones Amistades Juntadas Acampadas en el monte Fogones Inmensidades Cosas más Pero ese momento Cuando estamos ahí Peleando con ese pescadito Es el momento único Y que cada uno Lo vive consigo mismo Que es Que también es compartido Muchas veces Pero es No podría No podría alcanzarme La batería de la cámara Para explicárselo Porque Tenés que vivirlo Tenés que sentirlo Tenés que amarlo Para poder Vivir Como nosotros lo hacemos Cada vez que tenemos Un pescado Sea del tamaño que sea Del otro lado De nuestra línea Doblete en vivo Gente Vamos Carlito Qué bestia papá Qué bestia Acá estamos con la segunda bestia Carajo Me están dejando sin brazos La primera hora de pesca Estos dorados Qué polenta que tienen Por favor Si prendo acá Baja la caña Ahí Prendí Una torta Prendí Prendí una torta Prendí una torta Acabo de prender Una torta Arriba Carlos Impresionante Gente No venía recogiendo No venía recogiendo No venía recogiendo Increíble Acabo de pinchar Una torta Gente No venía recogiendo Lo aguanté A Carlos Que estaba recogiendo Ahí rapidito Están saltando Y no lo pinchamos Increíble Esta es linda Esta es una torta Esta es una torta Se prendió sola gente Llevo multi Esta es una torta Se la viene bancando El Shimano Curado 301 Lo estamos disfrutando Gente Esta es una torta No lo voy a apurar No lo voy a apurar Impresionante Miren lo que se Ahí está por nada Gente Por un pelito Está Por un pelito Por un pelito Lleva Lleva Miren 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 Que salto Vamos Está por nada Si Está por nada Si Está por nada Que bestia Me parece que ahora Sigue rota Miren Rayo Atrás De nuevo Miren Que caras Unas Tenemos La genera Quietos Con esta Venganza Miren Miren lo que es Esa torta Gente Vamos Vamos Mirá Que torta Carlito Mirá Que torta Carlito Vamos 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 Miren La tormenta Que se Viene Allá Es una locura, va para el agua, va para la costa Se fue, se fue, me parece que se cansó Que parecido Por todo buen río, gracias